buenos días dj talk family como están todos ustedes hoy bienvenido a la episodio 40 de dj talk antes de empezar me gustaría mandar un saludito a todos los que están teniendo una buena semana o sea que esta semana es nueva semana y vamos a tener una semana muy bien y muy chévere esta semana espero que está siendo muy bien pero espero que sigues teniendo un que siga haciéndolo bien pero no solo bien pero muy bien y también sean geniales también por cada día es un nuevo día entonces vamos a seguir dando paso a paso y nunca volvemos para atrás ahora si ustedes es nuevo en este canal asegúrate de darle un like comentar suscríbete y ponga la campana para recibir notificación este red y por más por venir estamos muy alegre muy ansioso y también estamos muy alegre por lo que viene nueva sorpresa ya viene pronto así que esté pendiente por eso ahora si usted no escucharon el último episodio fue un momento de enfoque ese en mi opinión mi propia palabra fue una uno de los bueno episodio que yo ha hecho así que asegúrate de a ver a chequearlo a ir a chequearlo bueno vea dicho eso vamos directo al punto en este episodio de hoy vamos a estar hablando de cómo poner la causa en el efecto algunos de ustedes pregunta tener una pregunta de cómo poner la causa en el efecto sabe algo es una buena es una buena pregunta significa que uno o más cosa sucede como resultado de otra cosa una causa es una catalizadora que osador un motivo una acción que provoca una relación un perdón reacción o reacciones una causa instiga un efecto un efecto es una condición ocurrencia un resultado generado por una o más causa o más causa los efectos son los resultados si hoy eso tenemos que entender eso porque un los efectos son los los resultados yo lo repito es otra vez un efecto es una condición ocurrencia y un resultado generado por una o más causas por una o más causas los efectos son los resultados hay varios pasos de clave de cómo poner la causa en el efecto y vamos a empezarlo con la primera lluvia de idea tienes una idea tienes una idea quiere crear algo escribe algo hacer algo leer algo hacer algo que funcione a tu favor o cualquier otra cosa él es lo que dice es ahora de hacer una lluvia de idea o ponerlo o tenerlo en otra palabra tienes que usar tu cerebro y ponerlo en usar para que tu idea funciona y que te está escutiendo a la perfección número 2 piensa alguna vez has oído hablar de esta expresión que dice algo así piensa fuera de la caja bueno cuando se trata de esta vida tenemos que pensar antes de hacer algo pensar antes de reaccionar en ciertas cosas que nos arrodean pensar antes de ir y cercano a personas que no conocemos y personas que conocemos sea familiares, amigos, viejos amigos, amigos que se consideran familiares, familiares, etc. el punto en este paso aquí es pensar antes de hacerlo cosa que puede ser buena o mala pero a veces tenemos que tener mucho cuidado y necesitamos pensar en la consecuencia que está detrás de nuestras acciones número 3 creen, crear como ya ha dicho en el pasado paso de como el primer paso que yo mencioné lluvia de idea hay una palabra que es simular y se llama crear creer o crear ¿sabe? mientras crecemos inteligentemente mentalmente, físicamente y espiritualmente comenzamos a darnos cuenta de cómo podemos tener un buen comienzo y hacerlo debemos adaptarnos a la cierta de ser de cosas como ser creativo ves tanto que la gente que por ejemplo que sea en la televisión o en persona siempre se le ocurre idea y lo pone en práctica ¿sabe? como lo hace cuando duerme por la noche comienza a soñar de cómo va a funcionar su idea cómo le va a poner en práctica todo comienza con un sueño una vez que empieza a soñar empieza a crear algo con lo que has soñado con lo que has soñado y después de hacer que lo haces y no importa cuántos días te toma hacerlo pero se hará de la manera correcta mi surgencia es hacer tu sueño realidad empieza a crear tu propia cosa no te preocupes por lo resto y sus cosas es mejor de felicitarlo por su éxito y siga pa'lante yo sé que ellos van a hacer lo mismo a usted también por enseñar respeto a uno y otro número cuatro haga que sucede cosa grande o haga que haga grande cosa o suceda cosa grande sea como sea ahora cada uno de nosotros tiene una visión y un plan para hacer que suceda grande cosa hay otra expresión que dice algo así es hora de convertir una nada en algo bueno en esta vida necesitamos convertir una nada en algo y una vez que tenga mentalidad de hacerlo a que suceda grande cosa o cosa grande misma palabra pero misma cosa una vez que comienza a venir concentrase en la tarea tendrás el poder de hacer grande cosa y ser de gran ayuda no para los demás sino para ti también pero también para ti mismo por ejemplo usted está representando su comunidad o la comunidad y quiere hacer una gran diferencia en su comunidad y quiere hacer un gran ayuda a la persona de su comunidad también para su familia entonces para marcar una gran diferencia en su vida haga que suceda cosa grande y por último pero no menos número cinco sé fuerte cuando tiempo como como aquí o así está peor empeorado o está peor es el momento de ser fuerte y siga para adelante por ejemplo si ves que alguien no está teniendo no está yendo bien en la vida ni está teniendo una buena semana como quiere que alguien diga que tenga que usted quiere que alguien de esta persona que tenga esa alegría en su corazón y que cosa que ponga mejor ahí ahí es cuando sabe que es hora de intentarlo y decir ayudarlo y decirlo mantenga la cabeza en alto mantenga fuerte no solo por ti pero sé fuerte por lo demás y ayúdalo a superar la adversidad y que se interponga en tu camino así que animo a todos ustedes de DJ Talk Family a ser fuerte y nunca dé por vencido como ve tenemos que aprender a poner la causa en el efecto en el efecto en la causa déjame contar una historia o contar algo acerca de cómo tuve que aprender mucho de esta vida y cómo tuve que poner la causa en el efecto entonces cuando era un niño o chamaquito como tú quieres decirlo sabía que muchas cosas en la vida tiene que ganarse porque nada estaba porque nada se daba nada eso nunca fue regalado eso nunca fue regalado eso siempre tuve que ganarlo tu propia cosa tuve que ganar tu propia cosa mi abuelo que para descanse era muy trabajador y trabajó muy duro para poder asegurar que su familia yo siendo parte de ello continuamos avanzando y continuando hacia nuestro destino y continuo o nuestra destinación y continuamos elevando por encima de todo lo que interpusiera nuestro camino y superar todas las posibilidades que estaban en nuestro contra en mi opinión él fue él fue él fue hombre que amado que hemos tenido en nuestra vida él fue un hombre muy querido de nosotros como uno de los cinco igualito como los demás de su lado y uno lado de nosotros como familia él fue muy querido de cada uno de nosotros y yo sé que lo dijo eso millones de veces y no me da vergüenza decirlo sabe algo me encanta de decir eso me encanta eso de decir eso y yo sé que voy a decir un montón de veces yo lo digo eso otra vez si puedes seguir moviéndote puedes seguir moviéndote uno de los mejores palabras que fue dicho él fue un buen padre un excelente esposo y el mejor abuelo que alguien alguien podía pedir aunque duele no tener aquí con nosotros y siempre lo recordemos como que gran persona que era que fue por todos de nosotros y especialmente a mi familia y a mí también era una definición de amor y cariño y usted podía preguntar por qué tiene que ver con eso y el otro bueno la vida está corta vamos a decir eso claro si él y él luchaba cada vez para que puede seguir para adelante y nunca darse por vencido en nada de lo que se propongaba él proponía tanto en su mente para que podamos para que podamos todo lo que tenemos que hacer es profundizar y seguir avanzando hacia nuestro destino si él podía hacer eso nosotros podemos hacer eso también es hora de poner la causa en el efecto en el efecto en la causa antes de terminar este episodio me gustaría darle a todo miembro de DJ Talk Family un poco de conocimiento nunca pierdas la esperanza nunca pierdas la esperanza tú vales la pena todo lo que hace tú vales la pena no deje que no deje que ninguno quite eso no lo permite así que todo lo que puedo decir es que que vamos y vamos vamos y vamos ganar juntos vamos y ganamos juntos vamos a hacer eso vamos a ser ganadores juntos vamos a ganar juntos vamos tener un año tremendo así que gracias mi gente por sintonizar y gracias por el amor y apoyo que ha recibido durante tanto tiempo yo agradezco mucho debajo de mi corazón yo agradezco mucho y seguimos creciendo juntos y ganemos juntos así que mi todo mi gente aquí esté ready para el próximo episodio de dj talk manténgase positivo y hagan un impacto que tenga un feliz día mi gente y disfrute este día de hoy una semana vamos a ganar juntos gracias mi gente